hola hola cómo les va cómo están vamos a maquillar nos mostrar hoy una sombra sencillita con un este también vamos a ocupar un delineador sencillito como les va cómo están martes es martes es martes cómo les va voy a poner aquí mi teléfono para verlo también como han estado bueno vamos a ocupar una sombra gris ahora vienen muchas cosas muy padres porque este vienen especiales en noviembre 22 van a venir especiales de unique y unique saca promociones especiales de ciertos tonos también especiales parece que hay muchos productos nuevos entonces está padre a mí me gusta mucho como que no va entonces le gusta innovar a unique y si tú también quieres probarlo pues estaría padre porque siempre siempre sacan tonos bonitos sacan son sacan tonos este divertidos y productos en especial por ejemplo estos estos me encantan a mí esto los duet y lo sacaron por un tiempo y ya no ya no están entonces si te gustan para para hacerte un fácil un contorno ese puede ser una opción entonces la verdad que los lápidos y de estos de polvo también una vez lo sacaron los cosméticos hay que prepararnos porque esos productos chicas van a salir el mero día y se acaban y su lado es válido por ese día entonces si te interesan los cosméticos únete a mi grupo de ahí tengo un grupo de ofertas para que las veas voy a poner un poquito de primer tengo ahorita muy seca muy seca la piel la piel entonces voy a poner un poquito más de primer de lo normal y me pongo la mejilla y luego me voy a poner este vamos a ocupar una sombra que está muy padre porque esta sombra que les voy a enseñar tiene primer tiene primer entonces dura un chorro bien en este papelito es éstas las sombras individuales mira si vienen y ésta tiene ya primer punto está muy padre porque pues ya nada más de lado te la pones yo tienes que ponerte primer en los de ojos ya tiene primer como les va como están como les ha ido vamos a empezar primero con la ceja ok entonces voy a ocupar la paleta de la ceja puedes hacerte por ejemplo el delineado con el lápiz y luego ya nada más rellenarlo o bien rellenarlo con el lápiz con usted como está más fácil a mí el lápiz me gusta más así como que para el diario y me gusta más de la paleta para para ocasiones especiales que la paleta me gusta mucho como deja la ceja chicas la paleta de la ceja deja muy muy padre la ceja de repente por ejemplo yo de repente me pongo un delineador café la ceja porque son contra agua entonces me hago la ceja con un delineador café que está más chiquito con éste y me queda bien pero se ve mucho mejor con la paleta de la ceja la ceja entonces si quieres poner atención en tus cejas es una paleta para cejas que conviene más que el lápiz ok por ejemplo ahí me estoy poniendo ya nada más está y luego lo rellenamos como les va como están a irme saludando donde me ven yo soy silvia soy representante de unique pero ya saben que me gusta hacer mucho tips de maquillaje de belleza y gracias por acompañarme y gracias por compartir mi vídeo si le dan compartir y si quieren también que el facebook les avise cuando estoy me ponen un clic en mi carita y va a aparecer ahí te va a decir que este follow y ya le das follow follow the leader 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 cómo les va cómo están hola sonia cómo estás cómo te va qué bueno que me están saludando yo vivo en arizona hoy el clima está bien bien rico porque está siendo fresco pero como el sol está muy fuerte está está agradable muy bonito el clima como les va espero que también ustedes tengan bonito clima gracias wendy hermosa muchas gracias muchas gracias por compartirlo yo soy de monterrey pero vivo en scott de la arizona en arizona en eeuu hoy vamos vamos a pintarnos con la paleta de la ceja vamos a ocupar esta sombra que es muy fácil así vienen las sombras individuales esta sombra tiene primer y va a ser también el contorno con estos sticks y vamos a ponernos un labial de sombra espero que les guste y el lápiz delineador también gris va a ser todo todo así como que gris y les quiero enseñar los productos que de repente unique empezamos el 22 de noviembre con ventas diarias entonces lo que hacen es que sacan productos que de repente sacan y ya no vuelven a sacar por ejemplo el año pasado sacaron este que es un de este para limpiar los labios para para quitar este lo 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 seco te lo pones es es un esplente de labios y no te lo pones así tiene azúcar en azúcar y che y border y luego lo que haces que los raspas tiene aceite de menta y azúquita y luego te lo te dejan los labios muy suavecitos y te lo puedes comer porque es azúcar o te lo puedes quitar pero tiene muy rico sabor pero esto lo sacaron el año pasado junto con un splash porque el splash es un lipstick y ya no lo vieron a sacar entonces así sacan así de repente promociones si te gustan así las las cosas así nuevas de moda este chécalo porque te va a chécame checa esta página que lo va a poner como quiera pero si está muy padre porque serán así cosas así de repente que dices ay qué padre lo quiero lo quiero para mí y lo mejor es que todos vienen envueltos envueltos me va a quitar esto porque no traje servilleta lo mejor se todos vienen envueltos en una cajita como para regalo y te quedan los de ellos súper súper suaves con el exfoliante Entonces este yo soy de monterrey pero vivo en arizona soy silvia soy representante de unique pero siempre aquí comparto tips de maquillaje espero que les gusten y vamos a delinear los ojos los ojos delinearnos en la la ceja los labios y aplicación de maquillaje bueno vamos a ocupar estas sombras esta paleta me gusta a mí mucho porque te deja la ceja muy padre ya me la puse ya con el lápiz y lo que voy a hacer es que nada más le complemento un poquito con este producto que es una cera es una cera para ceja y esta lo que va a hacer las ceras para ceja cuando viene en la paleta de la ceja lo que hace es que te la deja bien peinadita y te le da un poco de color entonces estas ceras cuando son así ceras para ceja tienen un poquito de color y pero la función de ellas es fijar tus cejas que estén peinaditas sobre todo si las tienes muy largas tus cejas o las tienes medias rebeldes trata de peinártelas también venden unos gels para ceja que son blancos son como transparentes clear pero eso no me gustan porque siempre te quedan te quedan ahí como que marcadito el este te quedan ahí como que las bolitas es como cuando le pongo este serum que es un serum este transparente así también venden unos que son para la ceja ok pero son como gel transparente y nada más te lo pones pero a mí no me gusta mucho cómo se ve este no este es un serum que te crece las pestañas y las cejas y si funciona ya me lo puse en mis pestañas y te quedan un poquito duritas entonces me voy a poner más un poquito de color para completar bien pero si fijan cómo le da este la cerca acuérdate que la puedes rellenar la puedes hacer primero el delineado de la ceja y luego nada más la rellenas o bien como en esta ocasión le hice que nada más este le puse un poquito de color con el lápiz y luego ya nada más la rellene acabé el acabado con con la paleta de dónde me ven ustedes dónde son ahora vienen días bien acá celebramos el día de acción de gracia no que es el día de fans giving y me tocó a mí en mi casa esta vez va a ser la cena aquí es comida pero vamos a hacer el pavo vamos a poner la mesa arreglar todo este para el día de acción de gracias y lo que estaba leyendo ayer fue al súper yo para comprar lo que me sea falta y estaba viendo que el día más ocupado para él para el súper el día de hoy porque la gente normalmente el miércoles como es el día el jueves el evento del fans giving mucha gente no quiere ir al súper porque piense que va a estar bien lleno entonces van hoy no van un día antes pero no lo que estaban diciendo es que psicológicamente todos piensan que el día más ocupado es el miércoles un día antes y no es el martes entonces cuando estaba oyendo eso dije pues qué bueno que yo vine el lunes porque si no está saludos esta veracruz wendy saludos saludos chicas cómo les ha ido cómo están entonces este así está y en monte y en méxico bueno voy a pasar navidad de monterrey porque ya allá vi en mi familia este y le estaba platicando a mi esposo le dije nosotros siempre andamos el 24 corriendo comprando las cosas al final que faltó que la mantequilla que faltó el este que faltó el otro qué chistoso fíjate ya me hice la ceja no entonces lo que puedes hacer es nada más corregirte con esto lo que te lo que te pasaste de la ceja y puedes ocupar el rosa o el amarillo son iluminadores que te sirven para iluminar la ceja y también para corregir para que te quede este más así como que más exacta y está esto lo puedes corregir con un corrector o si tienes una paleta de ceja y en aquí también estos productos pero es para eso es para para corregir o iluminar la deja que te queda así como que más más marcadito ok más marcadita no hay monterrey también para el 24 normalmente hacemos pavo o carne ustedes que hacen mi esposo es de méxico de efe entonces él cuando pasamos navidad año nuevo el acostumbran más el bacalao el bacalao entonces ya nada más con listos colores te arreglas la ceja ok te arreglas la ceja y este y ahora sí vamos a ponerse el maquillaje lo ideal es me voy a desparcir un poquito el contorno este que me puso ok si te queda así también igual lo puedes dejar para corregirlo con este con el maquillaje o de una vez te lo quitas un poquito con otra brocha ok ya nada más para que quede bien bien marcadita la ceja bien marcadita y ahora vamos a ocupar tenemos varios maquillajes este maquillaje líquido los maquillajes líquidos siempre siempre vacíalos vacíalos y luego vacías gotero y luego lo agitas este ya tiene muy poquito este lo combiné como ya me quedaba súper poquito el color está feta pero le puse un poquito de color chifón y este maquillaje es cobertura media si necesitas más cobertura mira que padre de brocha porque tiene una bolita ahí y ahí se queda el maquillaje si necesitas más cobertura te puedes poner el corrector ok y para el maquillaje acuérdense que es para los chiques este ritmo para acá y luego aquí para abajo el cuello el cuello que no se nos olvide la frente que usan más ustedes brocha para el maquillaje que les sea más fácil poner brocha o hacerlo con con esponjita a mí lo que no me gusta de las esponjitas es que batalla más para limpiarla entonces me gusta más la brocha hasta para el maquillaje en crema y el maquillaje en polvo también me lo pongo con brocha le combino los dos la brocha y luego la esponjita y ustedes si tienen muchas ojeritas por ejemplo yo tengo muchas ojeras ahorita porque andaba media desveladona este como que no me rinde el día no me rinde el día entonces nada más te pones un poquito más de corrector el tema pero corrector y este maquillaje chicas entre malo trabajen queda mucho mejor o sea te va a quedar mucho mejor en la piel este maquillaje con el primer hacen un efecto porcelana entonces este maquillaje tiene algas cafés y esas salgas lo que hacen es que te ayudan a que este tienen retrasan el envejecimiento no vas a envejecer tanto es como y tiene vitaminas y minerales y ya nada más al final con un poquito con la brolla con la esponjita pero me voy a poner un poquito de corrector pues ya puse el pinito de navidad ya lo pusieron ustedes también o no ya todo todo listo ya me he estado poniendo en la nariz tengo como que bolitas negras y me he estado poniendo la mascarilla control de grasa y la mascarilla verde entonces la 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 mascarilla es este la que me pongo la negra desintoxica la piel entonces lo que he estado haciendo es que me salen más y con la verde me lo estoy quitando con esponja me voy a poner un poquito de corrector si con la esponja y al final yo he dado cuenta que también ya me lo me lo esparzo bien el corrector este con súper poquito tienen esa prueba de agua es como muy poquito tienes y aquí yo tengo muy negrito entonces tu corrector el corrector de las ojeras este por ejemplo que me puse lo están viendo es más tono rojizo entonces con un poquito tienes no tienes este me puse demasiado este corrector tapa tatuajes de todo podría no poner en la nariz porque era mucho producto con muy poquito necesitas no necesitas tanto también también de repente me lo han comprado una señora que tenía las rodillas muy negritas y tenía un evento me lo compró también para eso para las rodillas entonces nada más que checas por ejemplo si tu mancha es negra el corrector que sea con tonos rosados ok si la mancha muchas veces cuando te lo pones el corrector dos tonos más fuerte que tú más claro iluminas entonces muchas veces tienes ojeras y luego te pones corrector y la vas a iluminar más la marcas más ah gracias Virginia pues ya me la hice la ceja les ocupé el lápiz de ceja nada más la hice y luego ya al final ocupé la paleta la paleta para rellenar y luego doy cuenta que el exceso el exceso para marcarla mejor me lo quité con este producto con este cuando viene la paleta de ceja viene así como que el iluminador que te ayuda para iluminar la ceja o para marcarla y también te ayuda para este ¿cómo se llama? para quitar el exceso y también por ejemplo si te vas a maquillar puedes dejar tu tu brocha que te puse el maquillaje la dejas a la mano porque con esta misma te puedes corregir tu sombra cuando te equivocas te puedes corregir más fácil que hermosa muchas gracias gracias por sus comentarios y gracias por acompañarme y gracias por saludarme vamos a comprar un contorno me voy a enchinar las pestañas ok antes de ponerme la a mi me gusta enchinarme las pestañas antes de este pintarme los ojos porque no me gusta manchar mi mi enchinador si no se me queda todo sucio y no me gusta entonces lo hago así me las enchino y luego me las peino para separarlas como me puse un serum para que me crezcan si se me quedan pegaditas entonces ya el momento de ponerme la máscara pues siguen pegadas no se me separan entonces por eso de una vez hola Fabiola ahora si coincidimos que bueno que bueno me da mucho gusto gracias por acompañarme gracias por compartirme y compartir su tiempo conmigo chicas que hermosas muchas gracias voy a poner esta entonces me voy a poner esta se lo estoy enseñando porque me voy a poner esta esta es una sombra que tiene ya este primer ok tiene primer entonces es la que me voy a poner y esta pues lo ideal es ocupar con un cepillito así que puedes difuminar ok este es el este cepillito chicas viene en el kit de inicio y me ha gustado a mi mucho es muy fácil de aplicar y por ejemplo si te quieres pintar más a veces me lo pongo en la parte de enmedia y lo hago ahorita nada más quiero pintarme la parte del párpado móvil entonces me enfoco en ese y está padre porque es un cepillo que incluye que cubre todo el ojo entonces está muy padre que siempre siempre ocupes la el pincel adecuado para lo que quieras lograr ok entonces esta tiene ya primer tiene primer este en la fórmula le pusieron primer de ojo entonces le estaba hablando del maquillaje por ejemplo el maquillaje el el corrector si lo si lo tomas un color o dos colores más oscuros te puede ayudar para ocultar si no tienes muchas imperfecciones puedes ocupar lo mismo tono de tu piel y si lo ocupas un tono o dos tonos más claros que tu tono de piel pues lo que haces es que iluminas entonces a veces ven las chicas con más aquí más iluminado en lugar de esconder la ojera muchas veces la la iluminamos y la resaltamos más entonces tienes que checar eso con tu maquillaje y tu corrector los tonos claros iluminan y los tonos oscuros ocultan ok entonces para que lo tomen en cuenta porque muchas veces no no lo tomamos si dulce es que me compartieron gracias por compartirme chicas cuando me comparten me ayudan a que llegue más gente muchas gracias por compartirme yo no puedo compartirme yo no puedo compartirlo me tienen que compartir ustedes gracias por compartirme gracias por acompañarme y luego me voy a poner ese mismo me lo voy a poner en la parte de abajo a mi me gusta normalmente ponerme el que me puse también aquí me lo pongo también de delineador en la parte de abajo pero si es muy oscuro a mi me gusta más delinearme por ejemplo abajo con el tono oscurito pero me voy a poner este y luego lo voy a poner lo voy a completar un poquito con este con lápiz ok en la parte de abajo a mi me gusta más con sombra delinearme o con lápiz hace mucho que no cocino pavo me toca cocinar el pavo a mi entonces lo voy a cocinar el jueves en la mañana a ver si el jueves tengo esta instancia de hacerles un un video en vivo porque voy a andar cocinando ay no no esto de la cocinada ay chicas pero otra vez estábamos haciendo un videito y salió un señor y dijo este que nos pusiéramos a cocinar en lugar de estarnos pintando me dijo y lo bloqueé luego luego lo bloqueé y dije ese señor mira que risa me voy a poner un lápiz de estos ok nada más nada viendo el tono estos lápiz cuando son así chicas ponlo boca abajo porque si los pones así boca arriba luego no mancha tengo uno color gris y ese que estaba buscando hay color verde color azul color negro y color gris pero tienes que ponerlo así boca abajo porque si no 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 pinta cuando te lo quieres poner luego ya no pinta hola gollis ¿cómo estás? yo vivo en Arizona en Estados Unidos gracias por acompañarme y gracias por compartirme y compartir su tiempo conmigo chicas y en la parte de arriba me voy a poner otro delineador recuerda que si quieres que tus ojos se vean más luminosos te puedes poner o más grandes te puedes poner delineador adentro del ojo ok puedes ocupar por ejemplo un azulito o un blanquito para que esté así como que el ojo más grande o un color también nude un color nude también por ejemplo un amarillito adentro del ojo se ve diferente el ojo se ve más padre voy a poner delineador ¿tú dónde vives gollis? ¿de dónde me ven? de Veracruz Fabiola es de Guadalajara ¿de dónde me ven las demás? este no cuando me puse crema no puedo abrirlo ¿de dónde me ven? chicas chicas hermosas bonita semana martes aquí está ya lo abrí ya se dejó no se dejaba ahí está de una vez mi delineador recuerda el delineador si lo quieres muy este que sea el ojo más grande tiene que ser más delgadita la línea ¿ok? si quieres que el ojo sea más chico más gruesa o como tipo de gato en Veracruz ok te mando mensaje ahorita saludos ¿te voy a bajar a ti? sigo y te mando ahorita mensaje gracias por estar aquí chicas y por comentarme me estaba checando las uñas me las pinté y me quedaron bien feas ya se me cayó el maquillaje el esmalte de las uñas están viendo los comentarios gracias por escribirme si ahorita les mando un mensajito ya saben que yo siempre les mando un mensajito cuando me escriben cuando quieran probar algo también manden un mensajito y yo les ayudo y si no les gusta también les ayudo a que lo devuelvan entonces no hay ningún riesgo y gracias por acompañarme y gracias por compartirme y si Facebook quieren que les avise cuando haga otro maquillaje nada más pónganle en mi cara denle clic y le vas a dar seguir y ya te va a ayudar a que te va a avisar cuando haga un videito esto ya se estuve haciendo maquillaje de noche porque andaba de mucha fiesta pero ahora vamos a enfocarnos un poquito en maquillaje de día ok el maquillaje de día puede ser una sombra sencillita y nada más se ve padre con un delineador y ahorita un contorno vamos a poner también un contorno y vamos a ponerle también este delineador en la parte de adentro del ojo ahí está y luego lo que vamos a hacer esta colita a mi me gusta hacérmela porque eso hace que el ojo se vea más grande ok y también si tienes acuérdate si tienes el párpado caído te puedes poner un poquito más de color en esta parte de aquí o sea pasarte de la cuenca del ojo más arriba te va a ayudar a que el ojo se vea más grande para que lo tomen en cuenta chicas y voy a ocupar un color que tengo que es este como azulito polar que es brillosito te lo voy a enseñar para ponerme adentro del ojo vamos a ver es este no es azul oscuro es azul marino tengo uno que recuerdo cuando te pones adentro del ojo un color por ejemplo blanco este como azulito brilloso azulito brilloso así como grisito ¿no ven? está tapado y te lo puedes poner adentro del ojo en la línea del agua y le da a tu ojo cuando te pones así por ejemplo unos brillositos o nude o silver o plateado o dorado o blanco eso ayuda a que tu ojo se vea más grande ¿ok? hermosa Fabiola con mucho gusto con mucho gusto lo hago si a veces cuando tengo que salirme y que no alcance a hacer video dije ay como yo también las extraño quiero hacerles videito para que para que a darle los tips darle los tips chicas y luego ya me voy a poner un poquito más oscuro en la parte de abajo ¿ok? un color negro un color negro ahí está me entró una llamada que hermosa Yamilet que bueno que me están comentando me da mucho gusto que me comenten muchas gracias por acompañarme si es que sabes que estos colores muchas veces no los vemos este y se ven padres como para el día y también para la noche sobre todo así cuando son así este si son padres de Veracruz yo creo que alguien me compartió en un grupo de Veracruz muchas gracias gracias por acompañarme gracias por compartirme chicas entonces me voy a poner este oscurito aquí esto me lo estoy poniendo nada más en la raíz de donde está el nacimiento de pestañas ¿ok? donde están mis pestañas y me lo voy a tener un poquito aquí para adelante y lo junto con el de arriba el que te traigas este el delineador de abajo para arriba también va a ayudar a que tu ojo se vea más grande a que el ojo se vea más grande eso es lo bueno se me fue la música quién sabe qué pasó con mi música ahí está ahí está ah Leslie saludos a Jalapa ah tú Wendy fuiste así pasa cuando me comparten en una ciudad luego me están siguiendo saludos a Veracruz Yamilet qué hermosa muchas gracias muchas gracias por compartirme gracias por acompañarme chicas vamos a haceros un contorno súper sencillo estos me gustan mucho para el contorno estos así lápizitos tienen el tono oscuro y el tono claro está súper fácil para el contorno y yo por ejemplo a mí como me gusta yo soy morena clara me gusta más el medium o el dark para mí porque si me pongo el light como que se hace que no tengo contorno entonces este vienen los lápizitos viene el tono oscuro este me lo voy a poner aquí el tono oscuro cuando voy a la noche que voy a salir a la noche o algo así me pongo el tono más oscuro este es el tono medio ok pero estos lápices quiero que vean que son súper fáciles de ocupar te fijas y ahorita lo vamos a esparcir hermosa Fabiola muchas gracias y el light si me gusta ponerme más el light me pongo el medium y el light para el light el iluminador por ejemplo yo aquí tengo una una arruguita pero no me lo quiero poner ahí tanto porque no quiero enmarcar esa arruga pero te ponen lo que quieres iluminar y lo que quieres este resaltar esconder esconder ocultar los tonos oscuros o adelgazar y luego si quieres iluminar tonos blancos ok entonces para que lo tengan en cuenta cuando se estén maquillando chécate bien que voy a hacer este voy a ocultar y eso también depende de tu forma de cara yo por ejemplo tengo la frente muy ancha entonces me estoy poniendo aquí en la frente para acá para que no se me vea tan grande la frente entonces eso depende de tu de tu forma de cara y si no sabes que cara tienes mándame una foto mándame una foto yo te ayudo a ver que contorno te queda mejor ok recuerda que el contorno que no venga que no pase para acá ok que no pase de aquí entonces que se quede acá que se quede acá y ahorita le ponemos un poquito de rubor pues saludos a esta Veracruz que rico el café de la parroquia verdad chicas y los y los marisquitos que rico no hay nada como los mariscos en México mi mamá es de Tampico bueno era porque ya murió pero era de Tampico íbamos mucho al río Panuco a cruzarlo ahora ya pusieron el puente de Tampico para allá para las que no son muy buenas para el contorno ahorita te voy a enseñar un tip super fácil me pones un poquito de rubor y luego lo que vamos a hacer saludos Fatima que buena que me saludaste gracias por acompañarme chicas me voy a poner un poquito de rubor el rubor normalmente te pones aquí te lo puedes poner aquí en la mejilla y luego te lo puedes esparcipar acá arriba a mi me gusta ponérmelo aquí y luego trémelo un poquito para arriba para no verme tan cafecita con lo del contorno pero es como tú quieras a tu gusto ok entonces me pongo un poquito donde me puse lo otro pero ya no pongo más producto con lo que me quedó es con lo que lo hago y luego para finalizar si no sabes muy bien este difuminar el contorno no te mortifiques mucho hay un aliado que es el polvo translúcido o este polvo suelto y te ayuda a difuminar y también te va a ayudar a que te dure más el maquillaje es como un fijador de maquillaje entonces lo que vas a hacer es que te va a durar más el maquillaje y también puede ser un polvo suelto o puede ser un polvo translúcido ok los dos funcionan para lo mismo me voy a poner un poquito y nada más te pones en la piel y también por ejemplo si tienes muchos si tienes arruguitos en la parte de abajo de aquí del ojo te puedes poner un poquito de polvo translúcido pero lo vas a dejar ahí un ratito sin quitártelo y lo que va a hacer cuando nos ríamos no se nos marque ahí no se nos marque ahí entonces te pones un poquito sacudes y también aquí los sacudes para no los sacudes porque si no te manchas mucho como son polvos sueltos manchan mucho entonces ya te quedó el maquillaje te está sellando tu maquillaje sobre todo cuando es maquillaje líquido maquillaje en crema siempre hay que sellarlo ok con un polvo con un polvo suelto o un polvo translúcido o si tienes muchas imperfecciones un polvo compacto ok que hermosa gracias por acompañarme chicas gracias por compartirme y recuerden si quieren seguirme nada más le ponen ahí en la carita y le dan seguir y les va a avisar cuando tengamos otro tipo de maquillaje que también mañana os voy a hacer otro ok ahorita lo que vamos a hacer es me voy a delinear el labio y me voy a poner este este labial tengo un labial en polvo es un labial en polvo que cuando te lo pones aplica se pone como crema pero es polvo mira es polvo suelto mira si hayan visto antes vendían esos en el mall en el mall en México vendrán en los moles este tipo estos esos labiales de era creo que como árabe ahora si la marca pero creo que eran no me acuerdo si eran labiales o eran para pintarte los ojos vamos a poner esta máscara es una máscara se llama máscara épica y esta entre más te pones más grande se vean las pestañas ok yo me maquillo con Younique porque soy representante de Younique no me puedo maquillar con otro producto y la verdad que me gustan mucho los productos Younique pero ustedes se pueden maquillar con cualquier otro producto y pueden seguir estos pasos para hacer su maquillaje pues me quise maquillar con estos productos así medio raros porque por ejemplo casi no hay maquillaje no hay labial de polvo ¿no? este y Younique lo tiene y también el delineador este así de edición de edición especial porque quiero que vean que así como estos productos pueden sacar el 22 de noviembre van a sacar productos nueve días de productos especiales y los voy a comprar para enseñárselos los voy a comprar para enseñárselos lo único malo es que estos productos salen y ya no se vuelven a vender salen nada más por ese día pero son tonos especiales sacan diferentes productos lo que hago con las pestañas chinas las pestañas chicas digo es que me pongo aquí el dedo ¿ok? porque a mí tengo el pelo muy liso si lo pueden ver me salí de bañar y así tengo el pelo liso entonces es muy pesado mi cabello y también mis cejas mis pestañas digo me las enchino y al rato se me caen entonces se me bajan entonces lo que estoy haciendo es con el dedo lo que me ayudo es a que se queden chinas y luego me voy a poner un poquito más de máscara entonces con el a ponerte el dedo aquí las enchinas y haces que se te vean más que te duren chinas todo el día esa es la idea ¿ok? y me voy a poner un poquito de mi delineador para maquillarme de una vez los labios también el delineador de labios te ayuda para que el labial no se salga de acá y también te ayuda a que tú lees la forma que tú quieres a tus labios y también puedes jugar un poquito con el contorno puedes ocupar colores más fuertes y colores más claros para crearlo ¿cómo ven? me falta un poquito se antoja aquí algo como que negro ¿se les antoja o no? para completar el look algo aquí así como que negrito ¿cómo ven? ¿me dicen si sí? ¿o no? ¿sí? dale y te puedes subir un poquito tus labios no tiene que ser exactamente y también si por ejemplo no resbala bien el lápiz lo calentes un poquito con tu mano y así resbala mejor sobre todo ahora con el frío que los cosméticos se ponen más tiesos lo puedes calentar con la mano no tienes que calentar con un cerillo puede ser con la mano si se antoja hola Edith ¿cómo estás? ¿cómo ven? como un cafecito se antoja así como que algo más oscurito aquí en la parte de aquí ok vamos a ponernos algo más cafecito grisecito cafecito negrito este me gustó porque tiene como que metálico ahora chicas que andamos con muchas fiestas y todo eso por ejemplo lo que puedes hacer si tienes una fiesta o algo y no tienes delineadores no tienes labiales que sean contra agua te pones tu labial y luego agarras un lápiz delineador contra agua y lo que haces es que lo pasas todo arriba de él eso va a ayudar a que sea contra agua a que te dure más ya que no manches cuando tomas para no manchar saludos Zoraida Honduras bien lejos saludos hasta Honduras Zoraida que hermosas que bueno que me están saludando chicas gracias por saludarme gracias por acompañarme gracias por estar aquí ah saben que tengo un color que casi nunca ocupo déjenme de la caja de mis recuerdos tengo un azulito se antoja este así conviene un poquito que tengo aquí azulito nada más vamos a ponernos ese y lo voy a agarrar con este que está más oscurito si tienes el párpado caído o quieres que tus ojos se vean más grandes maquillate arriba de la cuenca que es esto donde estoy maquillándome yo la cuenca es la donde está la ondura de tu ojo te maquillas un poquito arribita y te va a ayudar eso y se te vea el ojo más grande ahí está me estoy poniendo en la cuenca para arriba ahí está y lo termino aquí lo estoy terminando aquí donde está el delineador así estuvo más padre sí como que me faltaba algo me dije quiero algo aquí como que más oscurito ahí está ahí lo acabo mucho mejor ¿les gustó? mucho mejor ¿verdad? nada será que hay que checar que esté bien que esté bien ahí está sí mucho mejor chicas ya me gustó más como que me hace falta y combina súper bien con la parte de abajo como que azulito plateado y un poquito de iluminador ¿ok? un poquito de iluminador ya para acabar y me voy a poner este iluminador este iluminador puedes ocupar así estas brochas así como de abanico que están bien padres para ponerte nada más un poquito de iluminador el iluminador te ayuda para que la piel sea más joven te da un brillito a tu piel muy padre y le da un toque a tu maquillaje así como que más nice y también por ejemplo para las fotos para todo eso te queda muy bien el iluminador gracias Leslie muchas gracias gracias por acompañarme gracias por compartirme y gracias por comentar me gusta mucho que me comenten muchas gracias chicas que bueno que les gustó y me voy a tener un poquito de iluminador aquí para completar mi mi ceja para completar también la sombra ok la sombra ahí está que bueno que les gustó muchas gracias por los corazones gracias por los likes gracias por acompañarme yo me voy a poner este que quede el mismo de los dos lados lo más parecido de los dos lados ahí está ahí está y ahora si si quieres un poquito nada más de máscara si quieres que te hagan más gracias sus pestañas un poquito más de máscara en la parte de arriba se acabó se acabó se acabó la máscara morada chicas ya nada más queda color negro y café que hermosa gracias por los corazones gracias por los likes recuerden ahorita la promoción chicas la promoción del mes es la máscara negra o a prueba de agua un lápiz delineador cualquiera un lápiz un labial splash cualquiera que tú selecciones y te regalan un desmaquillante esa es la promoción del mes y a partir del 22 de noviembre vamos a tener promociones diarias si animas a probar algo me dicen en México tenemos pagos en Oxxo que pueden pagar en Oxxo yo puedo comprarlo por ustedes si ustedes pagan en Oxxo y si no te gustó tienes 14 días para probarlo y si no te gustó pues lo regresas entonces ya acabamos ahora vamos para acabar un poquito nada más de spray fijador sobre todo para cuando cuando vives en un clima muy húmedo esto te ayuda un poquito a fijar más el maquillaje a que no subes el maquillaje a mi me gusta porque cuando lo hablas por teléfono no se marca el maquillaje y pues ya acabamos gracias por acompañarme chicas muchísimas gracias que tengan excelente día hasta luego bye bye